Ok, nos queda un video mas para terminar nuestra serie acerca de retopología Vamos a continuar trabajando con nuestro amigo el Demohead Lo encuentras en Lightbox Tools y Demohead Bueno, vamos en esta ocasión, una disculpa al parecer hice esto Bueno, voy a reiniciar ZBrush, no es una mala idea hacer esto Entonces, vamos a References, reiniciar ZBrush y vamos a recargar nuestra herramienta y entrar a Edit Mode Este, como lo comentaba, vamos a nosotros simplemente, pues, hablar sobre como podemos utilizar la brucha de topología y Key Remeasure Para obtener un mejor resultado a nosotros, este, pues, recrear nuestra topología, ¿verdad? Vamos rápidamente a abrir este Divider, vamos a ir a Geometry y también vamos a cargar nuestra brocha de topología O sea, vamos a ir a Brochas y cargar la brocha de topología Ok, tenemos la brocha de topología, tenemos nuestro Pilot de Geometry abierto también Y vamos nosotros a hablar sobre, básicamente vamos a tener que hacer uso de la opción de Curve Stiffness, ¿ok? Curve Stiffness es, digamos, la cantidad o, digamos, con esta barra vas a poder tú determinar cuánto quieres que la topología que es recreada con Key Remeasure Siga las líneas o las curvas que creas con la brocha de topología So, vamos a hacer esto rápidamente y vamos a hacer uso de la brocha de topología y crear un par de, pues, curvas Como puedes apreciar, ahora me está dando el mensaje que habíamos discutido anteriormente Cuando tienes un objeto compuesto de varios niveles de subdivisión So, simplemente voy a hacer clic afuera del objeto, hacer un control Z, vamos a dividirlo dos veces más y vamos a hacer First Subdivision Levels Ahora, tal vez esto no sea una muy buena idea, hacer el First Subdivision Levels o vamos a no utilizar First Subdivision Levels en esta ocasión Ya que si lo hacemos nos lleva a nuestro nivel más bajo y no vamos a poder tener una muy buena, digamos, muy buen resultado con nuestra brocha de topología So, vamos a delete lower, vamos a tener muchos puntos, 911 mil puntos o vértices dentro de nuestro objeto Y vamos a crear un poco de topología haciendo eso de nuestra brocha Ahora, yo simplemente voy a, digamos, trazar una curva en aquellos lugares donde quiera yo determinar cómo quiero esa topología que fluya Voy a hacer un control Z de esa para intentar esto una vez más, ahí lo tenemos Voy a determinar qué quiero aquí, un edge loop o un ring Y, vamos a dejarlo hasta ahí, ya tenemos, como estoy utilizando simetría, la otra es automáticamente creada Ok Tal vez sea una buena idea insertar una línea sobre lo que es la oreja también Como lo comento, estamos nosotros determinando cómo queremos que esa topología vaya a fluir sobre nuestro objeto al momento de ser generada Así que, básicamente nosotros estamos determinando o estamos ayudando a CureMesure a encontrar caminos sobre cómo crear esa topología ¿Verdad? Oh, come on ¿Se regresa? Ahí lo tengo Ok Ok Es porque hago esto un poco rápido Pero bueno Vamos a crear una línea más sobre la oreja aquí Ok Y voy a crear un círculo dentro de esta parte Y una línea aquí y una línea aquí Ahora simplemente estoy determinando lugares o diciendo a CureMesure cómo quiero que esta topología vaya a fluir sobre lo que es mi objeto Ok Ok Pueden ser líneas, pueden ser círculos, puede ser lo que sea, ok Porque no tiene mucha importancia todo, digamos, simplemente estamos determinando cómo queremos que esa topología fluya Por ejemplo, simplemente voy a hacer yo una línea de esta parte Ok Y digamos que queremos que la topología sobre nuestro cráneo fluya de una manera de esta manera, ok O sea, una vez que tienes un par de líneas donde vas a determinar cómo quieres que esta topología más o menos fluya sobre tu objeto Es importante que hagas uso de lo que es Curve Stiffness Y también determines la cantidad de, digamos, polígones que quieres que tu objeto contenga O sea, en esta ocasión yo simplemente voy a Half, digamos de esta manera O tenemos 90 mil, vamos a pagar esto y vamos a ingresar una cuenta, digamos de 10, ok Y vamos a ir a Curve Stiffness, dejarla a 0 y vamos a hacer CureMesh Ok Ahora esto tal vez vaya a tomar un par de segundos Vamos a ver, vamos a esperar un segundo y ver qué es lo que nos va a indicar aquí Ok So, si queremos a nosotros cancelar esta operación podemos presionar el teclado de Escape Ok So, bueno, voy a pausar el video y vamos a esperar a que esto termine Ok, esto al parecer está a punto de terminar, como podemos apreciar Y en un segundo vamos a ver nuestro resultado Ahí lo tenemos So, nos está dando este resultado Si nosotros presionamos Shift F Vas a poder apreciar que ahora nuestra topología sí está fluyendo más o menos de la manera que nosotros indicamos con esas curvas Como puedes apreciar Nosotros hicimos unas curvas de esta parte y como puedes ver la topología está fluyendo de una manera circular Sobre lo que es nuestra oreja también tenemos más o menos ese fluido que nosotros buscamos detrás sobre nuestra oreja más o menos como puedes apreciar aquí donde yo creé ese círculo se ha creado también Ok So, de esta manera te puedes controlar como quieres que esa topología más o menos sea generada La que creamos sobre esta parte al parecer no tuvo mucha influencia La que creamos sobre nuestro caño, bueno, nuestra topología está fluyendo de esa manera Pero sobre nuestros ojos, la nariz y lo que fueron las orejas hubo un mejor resultado So, voy a presionar Ctrl Z para regresar una vez más a nuestro objeto con lo que fueron las curvas que creamos Voy a borrar esta curva y vamos a determinar o crear un círculo sobre lo que es esta parte Simplemente para que nosotros obliguemos que la topología fluya de esa manera sobre lo que es el cráneo y ver el resultado En esta ocasión voy a aumentar Curve Stiffness a, digamos, un 80% o 90% Ok, 93% Y vamos a hacer un Cure Measure una vez más Ok, simplemente vamos a dejar esto así Tenemos muy buenas topologías o simplemente vamos a hacer esto una vez más Una vez más voy a pausar el video un par de segundos y cuando esto esté a punto de terminar voy a resumir el video y vamos a apreciar nuestro resultado Ok, esto está cerca de terminar So, como puedes apreciar, nosotros ya determinamos como queremos que esa topología más o menos fluya Teníamos la misma cantidad de poligones, 93.000, etc. Pero esta ocasión nosotros aumentamos lo que fue Curve Stiffness O sea que nosotros estamos obligando a que la nueva topología se base más a nuestras líneas que nosotros creamos Como puedes apreciar, tenemos un resultado un poquito más erróneo en esta ocasión Necesitamos más geometría para retener más, digamos, más detalles sobre lo que es nuestro objeto Pero una vez más en esta ocasión, como puedes apreciar, ahora la geometría está básicamente siguiendo aquellos puntos que nosotros determinamos sobre nuestro objeto Ok, debido al Curve Stiffness Entonces, voy a simplemente colocar este objeto de esta manera, presionar Shift S Ok, y voy a moverlo Y vamos a hacer Control Z Y Control Z una vez más Vamos a apagar Polyframe Y por ejemplo, en esta ocasión voy a crear una curva aquí Ok Vamos a crear un par de curvas de esta manera Estamos, como lo mencioné, simplemente determinando la manera que nosotros queremos esa topología que fluya Ok Eso lo tenemos Voy a ir a Same en esta ocasión Curve Stiffness al máximo Auto Masking Y vamos a hacer Curve Mesh una vez más Vamos a esperar una vez más ver el resultado Pero bueno, básicamente esto es la idea detrás de lo que Curve Mesh es Haciendo uso de la brocha de topología Con la brocha de topología, como puedes ver, puedes determinar la manera que tú quieres que esa geometría fluya Ok, so, un segundo más Y vamos nosotros a, pues, terminar el video Ok Ok, esto ha terminado Y bueno, este es nuestro resultado Como puedes apreciar en esta parte So, vamos a presionar Shift F Ver el Polyframe Como puedes apreciar, si recuerdas, yo creo una curva en esta parte Tenemos Curve Stiffness al máximo O básicamente está obligando Curve Mesh a basarse en nuestras curvas Creamos curvas también sobre nuestra oreja Como queríamos nosotros que esa topología fluyera sobre nuestra oreja Como recordamos Sobre los ojos también Como puedes apreciar Ok Sobre lo que fue la boca también Nosotros creamos unas curvas Narices, etc So, ahí lo tienes Haciendo uso de Curve Lo que es Topology Brush Y Key Remeasure Puedes obtener un muy buen resultado Al crear tu topología Ok Puedes apreciar toda esta topología Fluyendo de una manera que nosotros Más o menos determinamos Con nuestras Pues nuestra brocha de topología Ok So, así es como vas a poder tú Recrear la topología de tus objetos Dentro de SeaBrush 4 Release 4 Espero que esta serie te haya sido de mucha utilidad No olvides en comentar En darme tu opinión, etc Comentarios Este, no sé Un par de Pues consejos, etc Que tengas para mí Con mucho gusto Pues Les voy a dar un vistazo Y nos vamos a estar viendo Muy pronto En la siguiente serie Ok Que va a tratar acerca de materiales Esta serie va a tomar un poco de tiempo A terminar Ok Tal vez me lleve No sé Un par de semanas Terminar los videos Ya que vamos a tener que O voy a tener que hacer muchos videos Acerca de lo que es Materiales Para poder nosotros entender A muchas cosas Dentro de lo que son los materiales Dentro de SeaBrush Vamos a hablar sobre luces Sobre renderizado Materiales, etc So Nos vamos a estar viendo En la siguiente serie Toc